Ataque armado contra la gente en Villalobos, es el reintegro de las pandillas a este sector tras un fuerte operativo. Magistrado Vladimir Aguilar va a ser indagado por una comisión pesquisidora luego de una resolución del Congreso de la República. El Tribunal Supremo Electoral le pide al presidente Jimmy Morales que sancione las reformas a la ley electoral y a partidos políticos. El guarda silencio. La presidenta o expresidenta Dilma Rousseff está oficialmente fuera del gobierno de Brasil. Un sacudón político en el país sudamericano. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Comenzamos con esta emisión en directo a la una de la tarde y lo hacemos con Alberto Cardón. Alberto, bienvenido a esta emisión. Hay muchas cosas que contar. Hay hechos de violencia que marcaron la mañana de hoy y que también muestran cómo un vacío de poder que se generó en la parte sur de la ciudad e incluso del país ya ha sido cooptado por las pandillas, ¿no? Así es, Soto Ángel. Sí, pues efectivamente el 2 de mayo las fuerzas de seguridad ingresan a varias colonias de Villalobos para poder capturar a más de 80 pandilleros de una clica del barrio 18. Estas personas, según las fuerzas de seguridad, pues con la captura se esperaba que la violencia se quitara en este sector, se evitaran las extorsiones de parte de estos grupos criminales. Pues pero esta mañana, pues dos hombres que caminaban por el sector de Villalobos 2 asesinan a una mujer de 56 años de edad. Ella se dedicaba desde hace 20 años a vender periódico en este sector. Según los vecinos, pues ella fue asesinada por no pagar extorsión a un nuevo grupo criminal. Tres días duró La Paz y la Tranquilidad en la Zona 12. Este grupo criminal está cobrando grandes cantidades de dinero. Se sabe que podrían estar operando entre 50, 60 hasta 70 pandilleros en el sector de Villalobos. La señora fue identificada como Blanca Asturias de 56 años de edad. ¿Esto que se entiende que esta señora de alguna forma era una dirigente comunitaria en el sector, verdad? Así es, Soto Ángel. Ella el 2 de mayo, cuando se realizan las capturas, pues ella organiza a un grupo de vecinos en el sector. Ella, pues es la que comandó ese día la serie de bloqueos que paralizó el tráfico vehicular más de tres horas. Ella, pues se solicitaba a las autoridades municipales que quitaran la basura de este lugar. Era muy conocida en el área de Villalobos. Muchas personas, pues están solicitando más vigilancia, más seguridad. En realidad, tenemos testimonios de los propios vecinos, pues informando que ya no pueden salir de sus propias casas porque son víctimas de la delincuencia. Nos da pena de verdad por eso, pero sentimos mucho de la señora porque ella trabajaba, era vendedora. Y nos da mucha pena por eso porque también nosotros cogemos riesgo aquí andar uno a comprar o a algo. Nos da pena ahora salir. Y por nuestros hijos también que tenemos que salen por aquí, ya los agarran, va. Y ya ve que la policía está aquí y nunca hace nada también, va. Señora, ¿la violencia continúa en este sector, las extorsiones? Así es. Aquí da pena ahora con sus negocios que uno pone, porque ya ve que uno pone un negocio y ya le caen a uno ahí. Entonces, sí, ya no se puede vivir aquí. Ya da pena uno porque uno por su vida va. Alberto, ¿qué dice la policía? Principalmente hay un reclamo de la gente, pero también había una expectativa que después de estos grandes operativos, las cosas se calmaran en sectores como Villalobos. Así es, Soto Ángel. Hace tres días el propio ministro de Guardación, Francisco Rivas, pues aseguraba que esta situación iba a continuar siendo un poco peligrosa para los vecinos, no solo de Villalobos, porque las pandillas, no solo de la Mara Salvatrucha, sino la Mara 18, pues al momento que dejan a estas áreas, pues ya no siendo extorsionadas, nuevos grupos se apoderan de estos territorios. El comisario de este sector y también del ejército guatemalteco, pues comentaban que ellos van a incrementar la seguridad, pero sí también ellos reconocen y aseguran que las pandillas han ingresado nuevamente al sector de Villalobos. Bien, Alberto Cardona, muchísimas gracias por este reporte, tomándole el pulso lo que ocurre durante la madrugada de cada uno de estos días. Y a propósito de ataques, vamos a seguir hablando de extorsionistas. Este día continúa la audiencia de primera declaración de los presuntos extorsionistas detenidos en este operativo que ya mencionábamos, el de rescate del sur. Esta vez se trató de un grupo de 20 personas. La Fiscalía contra las extorsiones inició con los señalamientos a este segundo grupo, que son sindicados de asesinato, femicidio, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, extorsiones intimidatorias, portación ilegal de armas de fuego, uso indebido de equipos terminales móviles, es decir, de teléfonos. Y en las diputaciones, el Ministerio Público indicó que esta red operó por más de un año, apropiándose aproximadamente de 3 millones de quetzales. Y dentro de las pruebas presentadas figuran 28 expedientes que condensan el total de registros sobre armas, municiones y vehículos incautados en el operativo, además de artefactos explosivos, identificación de extorsiones contra el transporte colectivo, extrorbano y comercios en el sur del país. Esta diligencia se ventila en el juzgado de mayor riesgo C, a cargo del juez Víctor Hugo Herrera Ríos. Y algo que está generando gran controversia es el caso del magistrado Vladimir Aguilar, también involucrado con Terminal de Contenedores Quetzal. Los señalamientos que había hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de él es que había facilitado uno de los permisos para que comenzara a operar de manera anómala, por lo menos este permiso, la Terminal de Contenedores, además de que en su puesto de Procurador General de la Nación habría favorecido también a esta empresa que estaba apalabrada con Otto Pérez Molina. En todo caso, vamos al Congreso de la República, donde Dulce Rivera nos tiene ya el detalle del proceso legal que va en contra de Vladimir Aguilar. Dulce, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy en la sesión plenaria del Congreso quedó instalada e integrada la Comisión Pesquisidora que analizará el antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar. Y es que la comisión fue sorteada, como lo establece la ley en materia de antejuicio. El primer diputado electo es el diputado Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala. Carlos Barrera, de la UNE, será el secretario. Mientras los vocales serán los diputados Germán Velázquez, del Partido Patriota, Javier Hernández Ovalle, de FCN Nación, y así también Ronald Arango Teto. Ellos ya dieron una conferencia de prensa en la cual aseguraban que asumizarán el trámite de toda la presidora para tener el informe circunstanciado a más tardar este sábado y así trasladarlo al pleno para que tome una decisión. Recordemos que hay un tiempo muy importante y es que justo el 15 de mayo, el domingo, concluye ya el periodo de sesiones ordinarias y de acuerdo con la ley en materia de antejuicio, para conocer el informe de la pesquisidora se tiene que hacer en sesión ordinaria. Si no se conoce este domingo, podría esperarse hasta el agosto para entrar a conocer esto y que el pleno decida si se le retira o no la inmunidad al magistrado Vladimir Aguilar, acusado o involucrado presuntamente en el caso de Cicu, cuando él fingió como procurador general de la nación. Nosotros estaremos ampliando más información sobre este tema en nuestras siguientes emisiones. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y no en Mérida. Muchas gracias Dulce Rivera y a propósito de este caso, quien va a presidir la Comisión Pesquisidora, que es el diputado Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, dio el cronograma a seguir. Ya Dulce lo daba en algunos detalles, pero algunas consideraciones más del diputado Montenegro. Es que vamos a instalarnos ya en la comisión precisamente hoy a las 4 de la tarde para continuar mañana en la mañana o en el transcurso del día a escuchar las partes tanto al honorario magistrado como a los denunciantes para posteriormente el día sábado ya poder presentar el informe final al honorable Congreso y que éste lo presente al pleno cuando corresponda en el transcurso de la semana entrante. Cristian Martínez está en la Corte Suprema de Justicia donde trató de contactar al magistrado Vladimir Aguilar. Buenas tardes Cristian, cuéntanos las incidencias en este caso. Buenas tardes y luego de la conformación de la Comisión Pesquisidora que debe continuar la investigación y recomendar al pleno de diputados si es viable o no el retiro de la inmunidad al magistrado Vladimir Aguilar en la Corte Suprema de Justicia. Vemos cómo el magistrado no se presentó a sus labores diarias. Mientras consultado vía telefónica nos indicó que ya trabaja en la solicitud que planteará por medio de una licencia para ausentarse de sus labores sin goce de sueldo tal y como lo efectuó el magistrado Douglas René Charchal. Vemos que aquí en la Corte Suprema de Justicia todo transcurre con total normalidad. Sin embargo nosotros estaremos en este lugar dándole seguimiento y a la espera de que el magistrado Vladimir Aguilar Guerra se presente a este lugar para tratar de abordarlo y conocer sus impresiones. Con esta información regresamos a estudios por una Guatemala en Paz. Cristian Martínez y Emilio Artiga. Muchas gracias Cristian Martínez. Es momento que vayamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué pasa con la controversia de la ley electoral y de partidos políticos? Le tenemos el reporte. Gracias.